Buenas tardes a los abanderados de las distintas instituciones que nos acompañan, funcionarios, vecinos de nuestra ciudad, bienvenidos todos a este homenaje a 169 años del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín. Un hombre comprometido con su patria, siempre que lo requirió estuvo allí sin pedir nada a cambio, al igual que el General José Manuel Belgrano y otros patriotas, luchó por la libertad, luchó, puso su mayor esfuerzo en lograr la libertad, la independencia, no solamente de nuestro territorio, sino que llegó su lucha a medio continente. Entendía el conflicto como un todo, pensaba que nuestra suerte estaba atada a la suerte de los demás países latinoamericanos. Esta visión, esta convicción también le ganó el rechazo y la consideración por parte del Gobierno Central de Buenos Aires como un traidor, porque no acataba sus órdenes. De hecho, también tuvo dificultades para conseguir el apoyo necesario en esta gesta libertaria del otro lado de la cordillera, en Chile y Perú. Fue un general generoso, solidario con su pueblo, que vivió con convicciones, que vivió con ideales, que luchó por la libertad, la independencia de su patria y de sus vecinos. Sin embargo, le tocó terminar en el exilio en Francia, producto de la fuerza también de sus convicciones y morir en el mayor de los olvidos. Hoy destacamos, rendimos honores a estas convicciones, a su gesta y su lucha patriótica, libertaria, pero no nos podemos quedar en el pasado, no podemos quedarnos con la mirada de ese héroe, de ese San Martín inalcanzable. Tenemos que reinterpretarlo, ponerlo también al servicio de nuestros tiempos, de nuestra sociedad, de la sociedad actual y comprometernos con ella. Vivimos tiempos complicados, dificultades, tenemos, bueno, incertidumbres, inseguridades, seguramente como las que ha tenido el padre de la patria. Pero esto no nos debe paralizar, todo lo contrario, debe fortalecernos en nuestro compromiso con nuestra familia, con nuestra ciudad de Crespo, con nuestro país. Decía el general San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. Y en estos días que vivimos, motiva en este sentido también a no volver hacia atrás, a no entretenernos en las diferencias, en los debates inconducentes. motiva a mirar el futuro, motiva a evolucionar como sociedad, motiva a superar nuestras diferencias, a no quedarnos anclados en el pasado y sus grietas. Sin lugar a dudas, tenemos un gran desafío como sociedad por delante, al igual que los desafíos que seguramente ha tenido el general San Martín. Delante nuestro se levanta nuestra propia cordillera. Dependerá poder superarla, de que trabajemos todos juntos, con el mismo esfuerzo, con el mismo compromiso solidario, pero sobre todas las cosas, con la firmeza de las convicciones y los valores por la libertad y la independencia. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡A gran pueblo argentino, salud! Y los miles del mundo responden ¡A gran pueblo argentino, salud! Y los miles del mundo responden ¡A gran pueblo argentino, salud! 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 ¡Gracias!